¡Bienvenidos de nuevo a Project Tomboy Permadeo! Vamos a ver, como sabéis ha puesto todo mucho en plan Culebron Z, ¿vale? Está la cosa en plan Rosa de Guadalupe, está una historia... Yo, a ver, ya sabéis como soy yo, no os voy a engañar, cuando se pone la cosa tan intensa a nivel rol Me da un poco de pereza el asunto, ¿vale? Porque la peña se monta unas pelis muy potentes y a veces hasta fuerzan películas en sus cabezas Y eso a mí me distrae, no me gusta del todo, por lo que yo voy a dejarme llevar pero sin volverme loco, ¿vale? Entonces, mi plan es... Bueno, mi plan es el desde el principio Ahora mismo tengo un ticket, que me dio Zorman, lo cual es raro de cojones, pero bueno, yo qué sé Yo le voy a decir a Zorman que, bueno, voy al plan Mi plan es dejarme llevar, tengo un ticket La intención a priori es ir a la zona de extracción a la hora del evento Si es que llego vivo, e intentar extraer, ¿vale? Intentar irme, pero si Zorman me dice Oye, mira, al final me lo he pensado, dámelo, el ticket No sé qué me lo das, yo se lo voy a dar No tengo inconveniente porque ya os dije que yo No tenía necesidad de irme Digamos que No me importaría quedarme en estas tierras Aquí estamos bien, tenemos nuestra casa con nuestro Mustang Podemos ponerlo ahí todo guapo O sea, hay un futuro ahí, me gusta el plan Pero, por ahora iremos hacia esa idea Pero si a la mínima tal Zorman dice No, mira, que al final, no sé qué Toma, ¿vale? Porque aquello fue muy raro No sé si tiene ahí algo No lo sé, ¿vale? No lo sé Yo no quiero movidas porque a mí no es mi priori de exceder No estoy loco como Alex Zuni que quiere extraer si o sea A mí, bueno Ahora el plan, cuando entremos, quiero Encendré la radio para ver si me hablan Pero hemos quedado a las 4 horas con Alex Zuni Con Zorman y con Nia para ir a lo del búnker Yo creo que llegarán tarde Lo cual aprovecharé para Poner el generador en la casa esta Hacer un par, vaciar el coche, un par de cosas, ¿vale? Y dicho eso Ah, y quiero esconder el ticket No voy a llevarlo encima Voy a esconderlo, veremos dónde Probablemente debería ser lo primero que hagamos Probablemente debería ser lo primero que hagamos Creo que lo dejaré aquí Colocar ítem Voy a dejarlo ahí En el claro Se ve un poquito incluso Está encamuflado entre las Entre las hierbas Vale ¿Cuánta gasolina tienes? 100% No, 60% Ok Conectar Debería poner ahí Tablones y tal Repito, no es que sea la super prioridad Pero bueno Se podría hacer Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta comida la dejaré por aquí Me llevaré uno solo encima Supongo Me voy a llevar Voy a llevarme Voy a llevarme dos encima Ahora la nevera funciona realmente Pero claro Vale Tenemos Bueno, agua no tenemos seguro Esto estará lleno Probablemente Probablemente Habría que vaciar el coche Pero tampoco sé si me hace mucha falta Porque no voy a coger este coche ahora mismo No voy a coger Voy a dejarlo aquí El Mustang Coger el azul Podría meter esto dentro Es verdad Cogí una de gasolina grande Cierto Hola, hola, hola ¿Qué tal, Zorman? ¿Cómo va eso? Menos 13 Pues ahora mismo Matando zombies Matando zombies Bien, eso es bueno Jodido Menos 13 Cómo me alegra escuchar tu voz Si estás acojonado Que Nia no ha contestado ¿Nia no está? No está por aquí No Nia no ha contestado Pero bueno ¿Y Alex Zuni? En cualquier momento contesta Alex Zuni tampoco Estamos solamente Bueno, tú eres la primera voz que escucho Vale Es que claro Tenemos que abrir el búnker de Alex Zuni Claro, pero solo sabe él dónde está No te dijo dónde estaba Bueno, igualmente No Esperamos a que se conecten los dos Y ya está Vale A ver ¿Tú qué vas a hacer ahora? Entonces Yo estoy subiendo puntería Estás subiendo puntería Sí, va a hacer falta probablemente Para la noche Bueno, ¿tú crees que van a dar mucho problema El grupo de allí del norte? A ver Somos muchos más Pero es que Ya no solamente es el grupo del norte Es que También está Fólagor Bueno, lo de Fólagor Yo no estoy tan enterado Lo de Fólagor No, ¿qué ha pasado? O sea Lo de al final Que estaba apuntando a todo el mundo Que se estaba volviendo loco Bueno, eso lo comentó Tania Pero no sé O sea No sé qué ha pasado O sea, si ha pasado algo No sé qué ha sido No, no No ha pasado nada Sí, de repente Me ha aparecido Pero me refiero Que yo estoy acojonado Con Fólagor O sea, estáis todos vivos allí No han matado a nadie No, que yo sepa No, yo me he pirado Nada más Vale, vale He visto la casa de Tania Incendiada ¿Cómo incendiada? Sí, sí, sí Nada más Me he despertado La casa de Tania Estaba incendiada en su Sabrás yo sin querer Supongo Les ha encendido la casa Fólagor, te imaginas Que no sé lo que ha pasado Yo me he despertado Y estaba la casa de Tania Incendiada En cuanto he visto el panorama Y sabiendo que nos llevamos A pirar y todo el rollo He cogido el coche He cargado todo lo que he podido Y me he pirado por ahí No quiero saber nada De ese barrio ya Nunca más Porque sobre todo Por Fólagor, tío Ya No sé qué coño ha pasado ahí Pero no quiero saber más nada Vale, pues creo que voy a ir A probar el rifle Lo hemos soltado todo por aquí Debería de comer Creo que me haré algo Me haré pasta Supongo Supongo que me haré Un poco de pasta Lo que pasa es que Hoy ya con agua Solo tengo una ¿Esto está roto? Sí, ¿no? Pues mira, mira Cómo se ve Ojalá poder pasar El tiempo rápido, macho Es que ahora de noche Con la lluvia Como me da ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Qué rabia que no se junten ¿Por qué? Bourbon Me lo voy a llevar Ya le daré un buen uso Ya Hostia, ¿llego ahí? Dios Hostia, mucha distancia Mucha, mucha distancia De cerca Imagino que nada ¿Podría disparar De cerca también? Podría también Disparar de cerca Mira por cuánto Por cuatro Coge la katana, cabrón Ah, la llevo ya Vale, vale, vale Pues Not bad Lo malo son Los cargadores De tres balas Sinceramente Estoy por aquí Menos trece Ah, Nia, Nia ¿Nos oyes? Alexuni Alexuni ¿Nos oyes? Nia, Alexuni Empieza a preocuparme mucho Pues sí, la verdad A ver, tengo A ver, quiero decir Bueno, quería esperar A Nia y Alexuni Tengo una cosa que contaros Muy importante Pero cuando Cuando venga Alexuni Vale Que sí, tío Que me he estado callando Durante Durante unos días ¿Pero qué pasa, coño? Ahora tienes que decírmelo, cabrón ¿No me puedes dejar así? Es que estoy muy rayado Con ese tema, tío Pero quiero explicaroslo En persona, tío Porque ya a partir de aquí No quiero que haya Desconfianza Ni quiero que haya mierda, tío A ver, Zorman Porque sinceramente Estoy un poquito asustado ¿Por qué? Cuéntamelo ¿Quieres quedar? Si no quieres contar por radio Esta señal es la segura, ¿verdad? A ver, en principio Ya tenemos solo Nia, Alexuni Tú y yo A ver, estoy No sé por qué Coño no están contestando A los Sunni y Nia Pero bueno Básicamente Menos 13 Están durmiendo Yo tengo el ticket De Agus, tío ¿Qué dices? Que tengo el ticket Hijo de... Bueno, ahora me cuadra todo Ahora entiendo Yo estaba un poco Con la mosca En plan ¿Por qué me lo quería dar? No me lo quería dar Ahora lo entiendo Vale, 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 vale Escúchame Tengo motivos Más que de peso Por el tema del ticket No quería contarlo Por razones Que bueno Que lo quería contar a todos Pero básicamente te digo De que Agus Antes del evento Me dijo Que si él moría Que le cogiera el ticket Rapidísimo Que lo tenía En la riñones Hombre, sinceramente De los que estabais por allí Prefiero que lo cogieras tú A cualquier otro Porque se habría liado Bastante más Yo de hecho Ayer te vi Tan raro Con el tema del ticket Que te lo iba a ofrecer Para devolvértelo Pero es que ahora Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué estabas ayer así Vale, vale O sea, me alegro Que me hayas dicho Porque ahora lo entiendo todo El ticket que te di yo El ticket que te di yo Me lo dio Tania Y yo realmente Estaba como Con un poco de rumrum La conciencia, tío Porque de... Soy un poco gilipollas, tío Pero la conciencia Me está diciendo, tío Tania y esta gente Tienen un ticket Y se quieren salvar las dos Y es que el otro ticket Me lo han dado a mí Me lo han dado a mí Y ellas ni siquiera sabían Que yo tenía el ticket de Agus Pero tienen un ticket ellas ¿Qué ticket tienen? El de Calibre Porque Calibre está mordido Y ellas me dijeron Que Calibre les iba a dar su ticket Vale Que nada Que en cuanto Recibamos No sé En cuanto recibamos Señales de vida De Alex Unio o de Nia Pues ya quedamos En algún punto Y vamos todos juntos Vale, vale Perfecto Yo voy a seguir subiendo puntería Y voy a cambiar Algún arma así ¿A qué level la tienes? Porque ¿Me oye? ¿A qué level la tienes? Porque yo la tengo al level 5 Pero es que cuesta un montón subir No sé si gastar tanta munición La verdad Yo es que la escopeta No creo que la voy a utilizar Entonces estoy gastando Toda la munición de escopeta Y la escopeta entera Ya, no es mala Voy a intentar subirlo A puntería 6 De 6 no creo que pueda pasar Porque no soy No soy veterano ni nada Vale 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 Pues vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a dejar la frecuencia abierta A ver cuando habla Nia Si no habla Nia Pues yo que sé Vamos a ir haciendo Y ya vemos como quedamos ¿Vale? Ok Venga Venga Ahora Creo que coger el coche Me iré a la zona de mulduro central Y a pegar tiros Con cuidado ¿Vale? No queremos liarla en el último momento Pero creo que puede ser el mejor plan A ver A priori yo creo Que si realmente confiamos Yo voy a confiar en ellos ¿Vale? Yo en Nia En Alexi Y en Zona No voy a confiar Porque lo de Zorman Ya os he dicho Que me olía algo raro Pero tiene sentido Con lo que tenía ya un ticket Que por cierto Qué cabrón Qué cabrón Tenía dos el perro Pero bueno Yo creo que si nosotros Cuatro confiamos bien entre nosotros Y no la liamos Lo tenemos bastante bien ¿Vale? Bastante bien Venga Esperemos no liarla ahora Que ya sabéis Que este juego Se puede torcer todo En un puto segundo ¿Creéis que meterán Corredores para hoy? Pues también lo estaba pensando Que igual meten corredores No lo hicieron ayer Igual lo hacen hoy Si meten corredores Yo creo que va a palmar La mayoría Porque es que Yo me incluyo Nunca me he enfrentado a ellos No hay ni un zombie aquí Hola ¿Habéis hecho algo? Hola Nia ¿Qué tal? Hola Arreglando un poco la casa ¿Sigue el coche Fuera El camión? ¿Os lo habéis llevado ya? No, no, no Yo no he cogido nada Vale Pues voy a empezar A cargar el camión Ese militar Si sigue estando Y nos vamos Vale Yo creo que Zorman También ha salido Zorman, ¿estás? Estoy Ah, vale Pues Zorman también había salido Me había dicho Yo estoy ahora Limpiando un poco de zombies Y a ver si subo un poco La puntería ¿Para qué me llevo? ¿Qué me llevo? A ver, lo básico para un día Nia Por cierto ¿Alguna M16 de sobra hay? Porque mi rifle de largo alcance Tiene cuatro tiros Y es de cerrojo ¿Qué hay? ¿Cómo fue la pena Una M16? Hostia, pues Zorman Si le pegas un tiro a Zorman Guárdame su M16 Please Perdón, que he soltado Si le pegas un tiro a Fola Guárdame su M16 Please, Zorman ¿Vale? Yo creo que tengo una sola ¿Ah, sí? Buah, perfecto Si aquí no hay zombies Tenemos un Mira, este coche está todo guapo Golpillo ese ahora Lo veo como muy sanote Ese me mola el rollo Además, si hay que ir allí Sería un buen coche Para ir a la zona militar Pega en el rol y todo ¿Cómo está esto? Si no, vendré luego a por él Está muy bien con la coña Lo que cuesta es subir puntería, eh Llegado el momento, tú Llega a un punto que cuesta, cuesta Estamos cerca, eh Estamos cerca, tío Estamos cerca 900 puntos, tío Es que se consigue Lo voy a conseguir, pero claro A ver, hay rato Lo digo porque yo voy a intentar No sé cuántos vasochos tengo realmente Eso tendría que mirarlo también 44 me quedan Hostia, pues igual, ¿no? 600 puntos Creo que no me llega, eh Porque acabo de subir 200 puntos Gastando 20 cartuchos Me quedaría 400 Si tenemos que sacar la Magnum Hay que aprovecharlos bien Todos en fila de India, por favor Claro, esta comisaría probablemente A ver, podría pillar Creo que tengo la Almadena Podría pillar Y intentar ir a abrir la zona cerrada Porque esta comisaría Tiene zona cerrada Sabéis si esta comisaría Tiene zona cerrada La de aquí Voy a echar un vistazo A ver si está abierta Y si no, pues tal Sí tiene No creo que esté abierta La de aquí Típico sitio del respawn Que toda la gente Toda la gente lo deja Sin vaciar Seis tiros ¿Cómo vais? Muy bien Primero lo fallo A ver Estoy en Muldro En la comisaría Quiero ver dentro Si está abierta la zona cheta Pero estoy Me quedo sin cartuchos Y hay muchos zombies Así que no sé muy bien Cómo atajarlo esto ¿Cómo? ¿Pero estás en peligro o qué? A ver, no Porque voy de chill A ver si me llevo a los zombies Tal Matando Pero Sabes, hay muchos, muchos zombies Por la zona ¡No! ¡Hostias, hostias! Se me llegó de botón, tú Me voy a darle al shifle Y le voy a dar espacio Habría sido muy gracioso La verdad Qué lástima, tío Unos cartuchos aquí Habría sido bastante gloria Pues sí Efectivamente Alguien vino a lootearlo Vale Comisaría de Muldro Al final ha entrado Y efectivamente Alguien la looteó Abrió la zona cheta y tal A ver Ya que estamos aquí Podemos hablarlo desde el tirón El tema de Fola y eso ¿Qué hacemos? Si le vemos Es que estoy acabando Seriamente Es decir Si le vemos Vale O sea, si le vemos Vale, seguro O sea, la que veamos Ahí ¡Pum! Vale Tenemos que estar Los tres muy juntitos Y si viene Alex Uno y los cuatro Tenemos que estar Muy, muy, muy Juntitos Sí Sí Aunque cuando vayamos A la zona final Mejor juntos Pero no tanto Para no ponerse lo fácil Si nos quieren disparar ¿Sabes? Sí, sí, sí Aquí estaba antes Sí, repartiendo Repartiendo balas ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos juntos ¡Viva! ¡Viva! Mira, ven Aquí tienes tu E.B. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A ver Eh... Yo cargadores Creo que no tenía La verdad Yo tengo E.B. 14 solo Tú tienes otro Vale Un momento Voy a ver si lo tengo aquí Lo que haré es Era dejar ya la escopeta Creo ¿Cuántos quieres? Tengo varios, eh Ah, pues un par, hombre Un par sea lo suyo Eh, yo Eh, los que te sobren Dame la mitad a mí Porque yo tampoco tengo Y tengo 14 Eh, me 16 Ah, vale, vale ¿A mí tienes me 16? Sí, sí También la tengo El problema es que no me la pongo Porque pesa mucho Toma He dejado ahí dos cargadores Vale Pues cojo yo uno Y coge todo el otro Y munición que está en el camión Entonces Sí, pero no hay mucha, eh Ya En el otro camión mío hay munición A ver Tengo, creo que son 100 balas Más o menos Ahora miras al camión Si quieres ¿Qué te ha puesto una mira? Eh, pero en el otro camión no es Punto rojo, ¿no es? Ahí O me haría más la por dos Que tengo La tengo en base Ah, no, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Es que estás Perdón, perdón Estaba pensando Estaba mirando Que mira tenía Perdón ¿Cuánto le queda de espacio A tu coche? ¿13? Está vacío este coche Ah, pues vamos a llenarlo Con el mío Vale ¿Cómo 100? El camión, dices Sí, el camión es 200 Pero creo que 100 de peso Sí que puede ser interesante No sé cuánto tiene el tuyo Eh, esto tiene Pero tengo cerrado Mira, a ver El tuyo Sí, sí, no Pero hablo del mío El mío era 200 Este es 98 Para mí 76 76 Está bien, está bien Ah, vale Pues mira Con eso tenemos suficiente Sí, para coger lo importante Y lo demás lo dejamos en el camión A ver Hostia, 5, 5, 6 Tiene bastante ¿Cuántas tengo yo? 5, 5, 6 ¿Esto me da cuántas? 60 Voy a coger 40 más Y sobraos Sobra de 2 caladores y 100 balas Bueno ¿Cuántas hay aquí? Ellos llevarán encima Voy a pillar 8 más Y ya los dejo 200 No creo que me hagan falta más Vale Y si me hacen falta más Pues mira Puedo pillar de Magnum Bueno, yo lo tengo con Magnum ¿Puede ser? ¿Cuántas tengo de Magnum? Tengo 90 Bueno, está bien Tengo la de pipa ¿Tengo que me ir a la 9? ¿La 5? ¿Vamos a meter tiro por ahí? Sí, tenemos que ir a subir la puntería Sí A ver, yo lo que haría Sería dividirnos quizá, ¿no? Para poder subir cada uno por un lado Y no pisarnos, digamos Vale, yo voy andando Eh, para no ir para tu zona ¿Tú en qué zona vas a echar? Carretera principal al sur, ¿vale? Ok, yo me voy por los vecindarios Nos vemos Se viene, ¿eh? Se viene Se viene ¿Con estos? Se me ha que sacar la radio Por cierto Hola, hola, ¿me oís? No van con la radio Este está puto perfecto Perfecto Vale, mira Jodas, joder El puto árbol este, loco Es verdad Madre mía Pues, gente Carola Al día con el momento de despedirse de Carola Voy a dejarla con el Mustang Por si lo que fuese Tocase volver Voy a dejarla en el asiento del copiloto Delantero derecho Voy a dejar aquí a Carola Para que nos sirva Si toca volver Por lo que sea Y cogeré al sable militar Carola está Cascado de vida Carola está cascado de vida Vamos a dejarlo ahí Que descanse Con nuestro Mustang Dejamos nuestros mejores Nuestros bienes más preciados Se quedan en este jardín ¿Vale? El Mustang Aunque está sucio Está muy bien A nivel de motor y todo Está casi perfecto Y Carola se queda dentro del Mustang Esperándome a mí ¿Vale? Es muy bonito y muy poético La verdad Han salido plantas alrededor de la olla Esto es casualidad Y cogeremos el sable militar Que está enterito Y quiero tener Lo quiero tener enterito La verdad Quiero tenerlo enterito ¿Vale? 4 M16 3 Magnum Perfecto ¿Vale? Pues Solo falta ya Esperar a que se active el evento Igual se activa el evento Y duramos nada y menos Morimos del tirón La posibilidad está ahí Pero bueno Estamos preparados Sí, el problema es Alex Zuni Si somos 3 Está perfecto el coche Vale, se me va a venir ¿Tú crees que no crees Estaría aquí ya? Yo sé que le ha pasado algo Igual ayer se pegó Con Fola o Gorbetas A ver ¿Qué pasa? Vale, en cuanto a armas ¿Qué hacemos? ¿Tenemos suficientes balas De la M16? Sí, porque ¿Qué pasa? Que si no podemos Todos llevar M16 Me la quito yo Ya, pero es que Si no aparece ¿Qué hacemos? Tampoco No le podemos llamar Ya, ya No, no, pero lo digo Tenemos ¿Tenéis balas suficientes Vosotros por la M16? Ah, sí Igualmente, en caso Que no aparezca Tenemos 3 tickets Que lo sepáis Ya no habría que hacer Pupe ni nada Vale, ¿y qué no llevas? No llevas la escopeta Tú, ¿no? Yo iré con la M16 Y con la Magnum Gente, quedan 3 minutos O 4 minutos Para Se viene Para que esto empiece Gente, ha sido un placer Compartir Esta aventura Repleta de desventuras Con todos vosotros Tenemos que ser Con los caídos Y vamos a salir de aquí Saldremos vivos Correcto Tenemos ventaja Tenemos 3 tickets Solamente tenemos que llegar Al punto de reunión Están los 3 juntos Y además tenemos la ventaja De que al tener 3 tickets No vamos a tener Ninguna rayadura con nosotros Ni nada por el estilo En el caso de que pudiera verla Así que Correcto A tope, gente Vamos a hacer una roca Somos una roca Tío, mi personaje No para de estar Al límite de nervio, tío Sí, sí, sí Me parece que es Chicos, ya está ¿Lo estáis leyendo? No No Vale No funciona el del coche Joder Dice Al habla el ejército De Estados Unidos Se va a proceder A la extracción Es lo que han puesto Vale, casi nos sintonizamos, ¿no? Voy a poner en el Voy a ponerla yo también En mi radio manual A ver Tienes que guiarme Tienes que guiarme Guíame Guíame Todo recto Vas bien Vas bien Todo recto Todo recto Sí, sí, sí Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Esto es una carretera Muy larga, ¿vale? Vale Apago Noroeste de Riverside Noroeste Os leo Una vez lleguen al punto Sigan las instrucciones De los mitades Respeten O Habrán consecuencias De uso de armas Fuego Fin de la transmisión Que sigamos instrucciones ¿De qué? ¿Qué has dicho? Que sigamos instrucciones de Militares Vale Noroeste de Riverside Yo no miro nada, ¿eh? Os hago Yo os hago full caso Si tenemos que tener la frecuencia, ¿no? Eh, no estás dentro de la radio ¡Hostias! No había visto el árbol Me he hecho mucho daño Me he hecho mucho daño Espérate Daño muy grave Estoy medio muerto, ¿eh? ¡Hostia! Yo también, yo también Daño severo, ¿eh? No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver A ver Vendad, vendad, vendad Vendad, vendad Si tenéis para saturaros Zombie, zombie Espera, zombie ¡Vente, vente, vente! Hostia, puto árbol, loco La que ha liado Vale, vendaos, vendaos Vendaos, vendaos Analgésicos Tengo pinzas Pero pinzas, ¿para qué quieres? Para, porque me... Me he rellenado de pinchos De cristales Yo he tenido que saturar, ¿eh? O sea, yo también tengo que saturar Claro, es verdad No, no se satura Teres, échale un poquito más adelante Porque el zombie nos va a pillar Voy, voy No, no, viene, no, viene No, viene, no, viene Madre mía Sí, 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 sí Madre, tú en la... Vaya hostia, joder Vaya hostia Vaya hostia He perdido mucha vida He perdido mucha vida, ¿eh? Mucha vida Sí, sí, menos Yo también ¿Qué dices? A mí me queda una rayita, tío Por favor Hostia, puta Dios Comed algo si tenéis Comed algo, por si acaso Para que igual ayuda No me lo puedo creer Que no, que no, que no Que llegamos bien Vamos recuperando vida de camino Vamos recuperando vida de camino No os preocupéis Madre mía Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Ahí hay unas vallas Sí, lo he visto Pero... Había una flecha ahí apuntando ¿La habéis visto? No Pero está apuntando al bosque A mí no, apunta pa'lante Es por aquí Ojo Ojo Hola, ¿quién va? Pasa, pasa pa'lante Pasa pa'lante Pasa pa'lante 13 El bidón Pero no podemos pasar por aquí en coche Da igual, da igual Pasa y baja Hay alguien ahí Vale, bajamos Hay que ir andando Para aquí, para aquí, para aquí Sí Hola 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 Hay que tirar, creo O sea, este no Está quieto Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Tiramos más adelante Chicos, con cuidado, cubiernos Ahí hay gente Hola Parecen militares Guardar armas Guardar armas Guardar armas, chicos Hola Buenas tardes Hola Hola Pasen al interior Vale Conmigo Levanto las manos Aunque no se vea Todos con las manos arriba Ahora mismo, por favor Espera que no Ah, sí Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo F1 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 ¿Puedo entrar? Acompáñenme Ojo Esto es un lugar Esto es un lugar seguro Para ustedes O sea, está Folagor detrás Yo no quiero ir detrás, eh Que se está loco F1 Tomen una taquilla Y dejen todas sus pertenencias Excepto sus zapatos Y su ticket Las taquillas de aquí del fondo Por favor Las de dentro, vale Dejen todas sus cosas Excepto su zapato Y su pase de extracción No cabe, no cabe Vayan entrando Tengo que bajar las manos ¿Puedo bajar las manos? Bajen las manos aquí dentro Tomen una taquilla Y dejen sus cosas Dentro de la taquilla Solo déjense puestos Sus zapatos Y su ticket de extracción De acuerdo Vuelvo a puerta Jefe ¿Me puedo coger los Los calmantes Que nos hemos tenido Accidente al venir? Puede coger su medicina Si lo necesita Vale ¿Le puedo dejar la riñetera? O la riñetera También la tengo que dejar Quiero que solamente tengan Quiero que solamente tengan Sus zapatos Y su ticket de extracción Aquí en la puerta Tome uno de estos trajes Y póngaselo Tengo mucho frío Tengo mucho frío Me voy a dejar una taquilla El traje, Zorman Coge el traje ¿Dónde está? Zorman Coja usted un traje Y está aquí Coño, habéis llegado rápido, eh Sí, tanto que menos 3 Y se ha pegado una hostia Sí, es un accidente un poco curioso ¿Dónde tú? ¿Qué le está pasando? Me tengo que saturar la cabeza No, pasa Me estoy cagando Yo también Pégale un tiro Que no guarda las cosas Pégale un tiro Señor militar Podría traer Vendas esterilizadas Que es que tengo la cabeza Recién suturada Y el brazo también No puedo defecar Despediremos Muchas gracias Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, eh? Ah, vale El primero siempre es de aviso No, no, no Hay un tío muerto en el suelo, eh Ah, no No, no, no Tienes suministros en la caja Pueden comer y beber Lo que necesiten Y el baño se puede conectar No me deja cagar Utilícelo como vea conveniente Si necesitas papel higiénico Le doy un poco Sí, por favor Entonces deme papel higiénico Lo haré en una esquina Espero aquí Debería de haber papel higiénico En esas cajas Espero que se salga usted Ahora, miro Aquí tiene papel higiénico Vale Hace mucho frío, señor militar Porque hay un señor ahí Con una bata Que parece un carnicero Caballeros Soy un doctor No soy un señor Y hábleme con respeto Tienen ustedes en esa caja Agua, comida Lo que necesiten ¿De acuerdo? Doctor Haremos la inspección médica Uno a uno de cada uno de ustedes ¿De acuerdo? Me he abierto la cabeza, doctor Me he subido, doc No tengo tiempo para tonterías Doctor Un bonito corte de pelo Parece un carnicero Parece un carnicero Guardias, creo que nos estamos congelando No, niebla Guardias Tranquilo 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 Es la niebla, es la niebla ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eh? Que hemos llegado primero nosotros Nos llamando uno en uno Bueno, espero que tengáis Preparado el pase Algo me huele Algo va a pasar Algo nos van a hacer Algo va a pasar mal Tío, está parando un huevo En el chequeo médico, loco Siguiente Polagor Salga por la puerta Dale, cabeza de rodilla Tío, están yendo Todos los que han llegado después, creo Yo también Están haciendo una política filo Tania estaba mordida, chicos Tania estaba mordida ¿Cómo? Vaya a la zona de medicina, por favor ¿Cómo? Medicina, ¿qué? Eso se resuelve de un promazo Intentamos coger un coche La mordieron ¿Qué dices? Eh, eh, eh ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Eso es Cuidado No meto los huevos Rublox, no meto los huevos Muévete Muévete, trece Revisa tu inventario Está bien, está bien Si no se puede robar Se puede robar No se puede robar, ¿no? Me ha quitado una venda el desgraciado A ver, hijoputa Claro que se puede robar, ¿eh? No, no, me ha hecho un chequeo médico Tú, dame la venda Tú El canoso Te lo cambio Tú, abuelo Te lo cambio por un pase ¡Eh! Un multipase Militares, me han robao Me han robao, ¿eh? No, toma, toma Aquí tienes vendas En la caja tienes vendas Ah, tengo vendas Quédatela, esa está sucia La he quitado porque estaba sucia, exacto Es que te estoy cuidando Muchas gracias, muchas gracias Roblox Eh, Antonio Antonio Porros La cerca de la valla Ay, Dios mío Mi niño ¿Qué tal? Margarita azul La siguiente Vaya saliendo Margarita azul Porque soy el último, tío Oye, ¿qué está pasando? Porque hay mucha gente sin pase O sea, ¿están yendo todos al mismo lado? Yo no te voy a decir nada Pero yo escribí en un papel higiénico Pase de salvación Ah, bueno, como el mío Ese no es el bueno Pero cabrón, no lo digas No lo digas aquí delante del este No, no escucha Está sordo, ¿no? ¿Seguro? Que lleva martillos, tú Subnormal Con puta madre Zorman no ha salido Zorman ha ido Igual los que tienen pase Van para otro sitio No lo sé Pero si tienen pase Igual se quedan Ojo, tiene pase Y ya se lo lleva al punto de extracción ¿Por qué soy el último? ¿Por qué soy el último? Hasta aquí, toma, toma Va Hasta ahora, señores Quiero salir De aquí Venga, va Con Dios, con Dios Por aquí, por favor, acompáñeme Me he abierto la cabeza, doctor Y el brazo en un accidente de coche Muy bien, ahora le chequeamos Siéntese en la silla de allí Hay mucha sangre aquí en el suelo Por favor Sí, es donde estoy tratando a las personas Ahora desinfectaré todo Un consejo que le daría Es que lo pinten todo de rojo Así cuando la gente no se da cuenta Sí, suele funcionar A ver, déjeme mirar sus vendas Muchas gracias Me he suturado yo la cabeza antes Con la coña Pensé que era el brazo Lo había suturado Pase VIP Sí Sí No van a cagar matando Muy bien, por favor, acompáñeme Pero no me lo comprueban Si quiere usted despedir de la señorita Tania Está en cuarentena ¿Dónde está? Si la ve ¡Tania! Justo aquí, en esta sala Hola Ay, perdón Perdón, perdón No, no pasa nada Tienen encerrada Pero creo que van a experimentar conmigo Bueno, igual sacan la cura, Tania Tenemos otro muchacho Que llevará el cuadro Igual sacan la Bueno, hasta luego, Tania Que vaya bien No sufras Van a experimentar conmigo Detrás del conductor Es la posición más segura No Estoy bien Bueno, un cigarro Pero tengo, me lo fumo Ah, no tengo mechero ¿Tiene usted mechero? Sí, ahora le regalo Si me lo dejan el asiento derecho Lo cojo Perfecto Hostia, cuántas ¿Y esas tumbas, agente? John Wick ¿Soldado y...? John Wick, usted haciendo Protocolo Protocolo No, no lo he hecho posta Lo juro Simplemente tengo déficit ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es trece? ¿Es trece? ¡Soy yo, soy yo! ¿Quién mechero, caballero? ¡Muchas gracias! ¡Tres de costa! Gracias, amigo Todos vosotros tenéis pases ¡Hola! Sí Falta uno Falta uno ¿Quién tiene el otro pase? Eh, falta una Creo que lo tiene Sunset ¿Lo tiene Sunset? Mmm... ¡Wow! Yo creo que lo tiene Sunset Porque Fólagor se ha subido al bus ¿Y el bus qué van a hacer con ellos? ¿Quién ha robado el pase a Fola? ¿Os lo puedo decir? ¿Qué van a hacer con los del bus? Nadie era un farol, macho Era un farol Era un farol Mi miedo era que se hubiera cargado a Sunset Y a Tania Que eran las que tenían otro ¡Ese está plantando droga! Eso no es marihuana, caballero No, no, no Tranquilos Pero este es el John Wick Del que habla la gente El John Wick Es una especie de superhéroe Chicos, el John Wick Ha dicho algo raro Extraño, diferente Dice que hay un pase VIP ¿Cómo? Hay un pase VIP Hay un pase más Sí, hay un pase más Nosotros lo encontramos ¿Dónde? El de la maleta naranja El de la maneta naranja De hecho, Rubius Rubius tiene uno Rubius lo tiene Ah... La maneta naranja ¿Y VIP qué quiere decir? Va a pilotar él Nos morimos y pilota él Espero que no Sería muy triste Conseguir los pases Y morir por que conduzca el VIP La verdad Os voy a presentar A mi amigo el piloto A ver No habla, ¿no? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pilot? Se llama señor piloto Hostia, me da penita Porque escucharme Me acuerdo de Agus Que Agus era piloto Es verdad De hecho, de hecho De hecho, de hecho Y si es Agus Está quieto, quieto Como Agus Cuando lo enterramos Adiós 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 ¿Quién hay dentro? No porque los matan ¡No! ¡No! ¡Caño! ¡Lo tengo todo un puto día! Y bastante que ha estado esperando Ciertos putos días a vosotros Puta madre Si no, se me entraba esta zona de la barra Es un... ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡El conductor me ha fumado! ¡Qué bueno! ¡Ap! Subritos ¿Qué pasao? No, no existe boletas, amigo ¿Cómo? ¿Está loco? Aquí el nuevo coronel ¡Ap! ¡Por favor! ¡Conde proceda de TGL... No oímos, no oímos! ¡Rebelión, rebelión! No me lo limpia para nada. Comandante tiene un búnker secreto. Ustedes vengan a hablar conmigo. Bueno, quédense ahí, voy yo. Vale. Y con el piloto, ¿cómo hablo? Tiene un búnker secreto, ha dicho. El búnker de Alex, ojo, es verdad, puede ser. ¿Nos encuentran dentro con la almadena? Voy. Nos matan a nosotros ahora, ¿te imaginas? Esto es muy sencillo. Ustedes ya tienen su pase y están registrados y los tenemos inscritos como que van a salir de aquí, hagan lo que hagan. Vale. Pero ahora pueden decidir. Si quieren ayudar a los compañeros que se van a quedar aquí a conseguir el búnker, pueden ir con ellos, volver aquí y serán extraídos. Si deciden ahora mismo que prefieren quedarse, pueden quedarse y ustedes habrán sido extraídos igualmente. Los llevaremos al punto de extracción y todo habrá terminado. ¿Quieren dejar a sus compañeros que lo hagan o quieren salir de otro? La idea es ir al búnker para buscar más pases. La idea es ir al búnker para que sus compañeros tengan algún sitio para refugiarse cuando caigan todas las bombas que pensamos lanzar. Pero nos dará tiempo a volver, o sea... Tendrán tiempo. Les esperaremos a los cinco aquí. Si alguno decide. ¿Pero se podrán armar los compañeros? Podrán coger sus pertenencias y podrán ir hacia allí con lo que han traído. Vale, yo tengo una otra cuestión. Si se quedan aquí, ustedes ya pueden extraer ahora mismo. No, no, que les den. Yo me voy, yo me voy ya. Me duele la cabeza. El problema que tengo es que no estoy muy herida. Ni, es que estamos muy heridos. Yo quiero irme con menos 13. Señor 13, pónganse al lado entonces del piloto y que los demás opinen y que digan lo que quieran. Tengo que pensarlo, tengo que pensarlo. Vamos, yo estoy dispuesta a poder ir, pero por lo mejor no me fío, tío. No, no, no. Mi objetivo sois los tres, ya está. Correcto, tenemos que salvarnos por Agus. Sí, sí, sí. Por Agus, por Agus, sí, sí. ¿Tú, tú, tú? ¿Me visto cómo tengo la cabeza? Una sutura que me va hasta la oreja. Estamos reventados. No llegamos, Diego. Sé que ya puede llegar porque sabremos dónde está. No quiero saber cómo dispararía yo ahora. Tengo la puntería a menos dos. Oye, entonces, ¿con Alexuny qué ha pasado? No lo sé, acaba de llegar alguien. A lo mejor es Alexuny. A lo mejor es Alexuny. A lo mejor es Alexuny. A lo mejor está petado de zombis, ¿eh? No, es Cali... No había ningún zombi cuando fuimos a Alexun y yo. Ya, pero a lo mejor... A lo mejor... Cali había entrado de Admin, creo. De acuerdo, señores. Quiero informarles sobre todo que ustedes han sido los cinco elegidos y que esto ha sido su... Esto es su momento. Vayan subiendo, por favor, al helicóptero. El piloto le llevará al lugar de extracción. ¡Ah! El piloto está vivo, ¿eh? De verdad. Muchas gracias, general. A ver, ¿cómo me subo por aquí? No era un muñeco de cera. No podemos subir. No era un muñeco. No. Ah. Estoy ocupado. Uy, espera, que no puedo. Me voy para el fondo, por si nos estrellamos. Ahí está. ¿No hay más asientos? Sí, dale la V y para atrás. Si, móvete. Ahí se hizo asientos. Sí, el que está del copiloto se tiene que ir para atrás para que suba Sorman. Sorman, vete para adelante. ¿Por aquí o por el otro lado? Ahora, ahora. No, no me voy a... Me voy a quedar uno ya. Sí, 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 sí. El copiloto que se vaya al número cinco, por favor, para que entre Sorman. Vete la V, Sorman. Sí, dale la V y clica el cinco, Sorman, y ya entras. Hostia, pues yo veo con The Sync un poco, una cosa. Listo. Lo conseguimos, gente. Yo veo con The Sync un poco, una cosa. Tengo un momento para confesar algo, amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo maté a Alex Uni. ¿Qué? Tuve que hacerlo. ¿Cómo? Quiero una pistola. ¿Por qué? No, no, menos tres, escúchame. Fue en defensa propia, hazme caso. Tuve que hacerlo. ¡Tenemos un asesino! ¡Tenemos un asesino! Pistolas, por favor. ¡Hay un asesino en el vagón! Ahora, terminamos esta vida para empezar una nueva. Sabía que necesitáis la extracción. Da igual, asesinos o no. Sabía que estaba muerto. Sabía que estaba muerto. ¡El estado necesitas asesinos! ¡El estado necesitas asesinos! Por favor, en esta isla se queda... Piloto, por favor, proceda con la extracción. Bienvenidos al vuelo 212 a bordo de un helicóptero Blasco. ¡Ay, Dios! Soy el piloto Agustabel y estaré encantado de transportaros al punto de extracción. El punto tendrá un tiempo aproximado de cinco minutos. Póngase incómodo y disfruten del viaje. Se parece a un amigo nuestro. La puta, ¿qué es esto? Salimos de aquí. What the fuck? No se mueve. Se estampa. ¡Qué guapo! ¿Esto es un mod de helicóptero? Y por Tania. Y por Tivo. ¡Por Chocas y por Carola! ¡Por mi Mustang! Si no sé dónde vamos. Va por el medio del mapa, en plan... Si no sé dónde estamos yendo. Igual han puesto aquí en medio un... Es verdad, igual han puesto un portaaviones. O vete a saber. ¡Ojo! Ahí hay un autobús. Aquí es un autobús de verdad. Aterrizamos. ¿Cómo? ¿Indianópolis? Oye, lo de Alex Unia era una broma, ¿eh? En plan, ve que llegamos a tierra. Vayan formando aquí delante, por favor. Vayan uno por uno en la fila que habéis formado. Diciendo unas últimas palabras y subiendo al autobús para la extracción. Este sería ya vuestro final. Volveréis a un sitio seguro y podréis vivir tranquilamente. Ah, es que ya suena muy mal eso, la verdad. Antes de subir al coche, se os pondrá una venda en los ojos, ¿de acuerdo? Pueden ustedes apagar... Bueno, ya saben. Apagar el móvil. Vale, respiro. Taparse los ojos, básicamente. No ver nada. Ponerlo en negro, ¿de acuerdo? Vale. 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 Pues... Esto lo he hecho también por Tania, por... Por Para, por Frigo y por Serpi. Y que... Si estoy aquí es gracias a Tania. Y que se lo debo todo a ella. Muchas gracias. Puedes subir al autobús. Pues nada, muchas gracias, señores. Yo quería agradecerles la labor y que si por algún motivo fuese una Muldro, he dejado un Mustang allí con una botella de bourbon y una katana, si me la pudiesen traer, se lo agradecería. Lo tendremos en cuenta en peticiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Se lo agradezco. Puede pasar al autobús. Estoy feliz de conseguir mi objetivo, que es ir con mis compañeros. A ver, chicos, es para daros a entender un poquito que... Habéis extraído. Habéis ganado. Ah, ya está. Ah, vale. Ah, vale. Es que arrancaba. No puedo ponerte una pantalla gigante, en negro, de maravilloso. Ah, no, pero pensaba que nos íbamos a un mapa y entrábamos en un mundo de Minecraft. No es cinemática en este juego. Le he dado a la X a lo de ese. Le he dado a la X a lo de ese. Este es Guadiraccio, si crees. ¿Qué? Le he dado a la X de este guapo, tío. ¿Qué final más épico, tú? Muy bien, un aplauso. Lo dije al principio, que esto era lo único que no... Lo que es el... Ha muerto Calibre. No. Ah, sí, estaba mordido. Estaba mordido. Estaba mordido, Calibre. Es verdad, es verdad. Bueno, pues, chicos, que muchísimas gracias. De verdad que siento que hemos intentado hacerlo hasta aquí, pero es que no puedo hacer más. O sea, es esto, ¿sabes? Literalmente no puedo hacer un vídeo ni nada porque no te lo permite el juego. Y mira que lo he mirado. De verdad, Sile, en la caña para la próxima ya permitirá más cosas, tío. Y esto ha sido hiper mega épico, tío. De verdad, ¿eh? Ha sido una paja locura. Por Alexune. Este cortecito, digamos, es que no podemos hacer. ¿Por qué me estás atacando? ¿Por qué has matado a Alexune? Es muy inmersivo, ¿eh? Es increíble. Todavía no se ve lo del búnker, pero para la segunda, si va a haber una segunda, si vosotros queréis participar con este personaje, lo tendríais permitido para dar a esa segunda temporada como que queríais volver o alguna cosa así. Ya se os comentará cómo funciona. Pero como habéis participado en la primera, en la segunda podríais volver. Con vuestro personaje. Bien, 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 bien. Pero lo del búnker, ¿qué quieres decir? Que no está lo del búnker. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Los matáis o cómo? No. Lo del búnker es que... Es que no me gustaría decir mucho, pero básicamente si lo consiguieran... Porque básicamente es... Ah, pero podemos irlo a ver. ¿Están haciendo algo de verdad o no? Eso que quiero saber. No, a ver. Podéis ir a verlo o no podéis verlo ahora mismo. Podéis verlo en sus directos. Pero ellos ahora mismo van a intentar recuperar el... No, 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 sí, eso digo. O sea, eso digo, en sus directos existe. O sea, es algo que está pasando de verdad. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Existe. Vale, vale. Entonces ellos van a intentar llegar al búnker y si ellos lo consiguen, en la segunda temporada, ellos empezarían desde ese búnker. Ah. Entonces después de que yo dejase el Xuneo. Sí, ahí, chicos. Es un poco egoísta, porque aquí nadie tenemos pase. Con lo cual, la misma manera que tú lo tenemos todos. ¿Qué ha sido eso? Ha disparo fake. Me acabo en su puta madre. Pero escucha, Norman, hay dos... ¿Qué? Hay dos opciones. O das al F1 normal, o te veo el inventario muerto. Cagada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya, para, para, para. Te veo el inventario muerto. Es que acaba la frase. Acaba la frase y tarda dos años en sacar la escopeta. Tienes que sacar la escopeta según dices la frase. O das al F1 normal... Y ahí sacas la escopeta. Y apuntas. O te veo el inventario muerto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Se le queda la cara de... ¿Los admins? Ah, porque están muro y se ven los admins. Hostia, tú. O sea, cuántos zombies, ¿no? ¿Ese era el búnker que decía Alexoon? Ah, debe ser. Ah, sí, le es invisible. Follagor es un genio. Follagor es un verdadero genio. Tienen que limpiar los zombies. Lo han abierto. Tienen que limpiar los de zombies. Le han liado que flipa. No les vamos a quitar los zombies. No les vamos a quitar los zombies. Ellos han dejado la puerta abierta y se han metido corriendo. Están entrando, están entrando, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cosa de ellos. Hostia, están entrando aquí. Toco, es que claro, es que como entran sin... Ha sido un placer, ¿no? Pero ¿cómo se mete ahí dentro? Sin limpiar fuera. Es que claro, han entrado con el ansia de pillar el ticket primero, seguro. Como si lo viesen. Como si lo viesen. ¡Adiós, Fola! Rubio se ha palmado. Creo que Rubio se ha palmado. Ha sido devorado. Ha sido... Ha sido devorado. Tío, es que ¿cómo se meten aquí sin limpiar? Es que ¿qué hacen? Esto hasta que no lo limpien. Hasta que no lo limpien. No puedo hacer nada. Hasta que no lo limpien, no puedo darle su final. ¿Vale? Ahora sí. Madre. ¿Me metas tanto o no? Solo queda él, solo queda él vivo. Ha quedado inutilizado. Bueno, de acuerdo. Pues nada, estoy haciendo... Estoy haciendo un power game interril. Se ha matado. No ha salido ni uno, tú. Se ha cansado. Yo creo que se ha cansado. No ha salido ni uno. No ha salido ni uno, ¿eh? Gracias.